María Juliana es una joven de 19 años la cual presentaba una jiva nasal la cual corregimos con una técnica endonasal de tal manera que quitamos la jiva sin dejar ninguna cicatriz externa también tenía la punta un poco ancha y la adelgazamos con la técnica de los nuevos domos podemos ver cómo quedó de linda en la vista de frente y en la vista de perfil una niña muy hermosa a la cual también corregimos con un implante de mentón para darle las proporciones adecuadas de tal manera que el mentón quede de acuerdo con su perfil para que haya una proporción entre el perfil del mentón y la nariz podemos ver cómo está la hermosa respirando muy bien y con una nariz muy linda cuéntame cómo te has sentido después de la cirugía bueno estoy muy satisfecha con el trabajo que realizó el doctor Pedroza ya que él es una persona muy humana amable y muy sabe en su trabajo me siento muy contenta con este gran cambio puedo respirar mejor me siento feliz me siento más bonita de lo que estaba antes acá en la clínica muy buena atención todo su equipo de trabajo es excelente bueno pues muchas gracias por el testimonio que nos das realmente ha sido para nosotros un gran placer colaborar contigo y tener la oportunidad de dejarte tan hermosa realmente estás muy linda y me alegra mucho que estés feliz muchas gracias doctor Pedroza con muchísimo gusto gracias